Gracias, Presidenta. Los bloques de la coalición cívica y de suma más, por estar convencidos de la necesidad de la sanción de esta ley, nos venimos a sumar con nuestro voto positivo a que efectivamente hoy se dé la media sanción a este proyecto de ley. Porque además estamos convencidos, señora Presidenta, de la importancia del rol de las personas que llevan adelante con su vocación parte de la cultura de nuestra sociedad. Esa vocación, Presidenta, es lo que no se puede esquivar. Uno bien de chico ya sabe qué es lo que quiere hacer. Los actores saben bien de chicos, las actrices, los intérpretes, de qué se trata esa vocación. Y es por eso que no se pueden confundir las cosas. En un principio uno solo quiere ser, pero después uno se termina convirtiendo en profesionales, en partes de un oficio. Y no puede ser que uno de los profesionales de las artes, de los oficios más antiguos de la cultura, de la humanidad, todavía sigan sin tener marcos normativos que reconozcan, no que se les conceda, no que se les regale, no que se les dé, que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Es por eso que nosotros, siendo muy, muy breves, porque el trabajo en comisión fue bueno, porque hemos podido escuchar el largo trabajo que se hizo previo al trabajo de la comisión, el muy largo trabajo de escribir, de reescribir, de insistir, de convencer a los legisladores que lo hicieron ni más ni menos que aquellas personas que tuvieron toda su vida esa vocación y que no querían abandonar esa vocación por no tener reconocidos esos derechos. tuvieron que hacer el doble trabajo, bienvenido sea el fruto de ese trabajo porque hoy esta Cámara, con una mayoría enorme, va a votar a favor. Y nosotros creemos que eso es un acto de justicia histórica. Bien lo dijeron muchos, no es justo que nosotros disfrutemos con el brillo de toda una vida profesional de artistas para que al final nos olvidemos de ellos. Es por eso que esta ley, Presidenta, no solo los reconoce como lo que son, trabajadores con sus derechos, sino que además va a ser que ninguno de nosotros los pueda olvidar. Muchas gracias.